Habíamos tenido un adelanto la semana pasada vía telefónica, hoy vamos a profundizar en pisos. Así es, ustedes ya saben que el gobierno y la Asociación de Transportistas de Combustibles alcanzaron un acuerdo y los dueños de los camiones levantaron la semana pasada su medida gremial, cuando ya el 90% de las estaciones no tenía más combustible. El conflicto se resolvió al prorrogar por dos años la decisión de que ANCAP deje de pagar los fletes de los transportistas y que ese costo pase a ser asumido ahora por las distribuidoras DISA, DUXA y ACCIÓN, una medida que iba a entrar en vigencia recién en enero del año 2024. ¿Qué implica esta decisión? Lo vamos a conversar ahora en la mesa con Walter Berri, subsecretario de Industria. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme una vez más. Bueno, primero para entender un poco por qué resolvieron prorrogar por dos años esta resolución de la UCEA. Bueno, tú has hecho un resumen casi perfecto, diría, de cómo venía evolucionando el tema. En realidad esto es parte de un proceso que comenzó con la LUC cuando se comenzó a avanzar hacia una nueva regulación de la cadena de combustible y un fortalecimiento y que asumiera funciones la unidad reguladora, la UCEA, y esto era el comienzo, el primero de enero de parte de ese proceso. La razón fue porque los transportistas de la cadena secundaria, la cadena de distribución de combustible tiene dos partes, una que hace ANCAP, mediante licitaciones a privados, donde transporta el combustible desde la tablada hasta los centros de distribución que tiene todo el país. En algunos casos es multimodal, por ejemplo, por Río, que en el caso de Paisandú o de Juan Lacarse. O sea, se refina en la tablada, se importa, dependiendo de si está cerrada la refinería, sale de ahí hacia plantas de ANCAP que no son estaciones de servicio, son plantas de distribución, digamos, en la parte secundaria del proceso. Hacia la cadena secundaria, eso es lo que nosotros llamamos transporte primario de combustible, es decir, ANCAP transporta a la planta de Durazno, a la planta de 33, a la planta de Paisandú y la de Juan Lacarse, si no me falta ninguna. Esa es la primaria, eso lo hace ANCAP, lo licita ANCAP y está incluido dentro del PPI, obviamente, pero no es el que está en discusión. El que está en discusión es el transporte secundario, que le llamamos nosotros, que es desde esas plantas o desde la tablada hacia las estaciones de servicio. Esta tarea logística la cumplía ANCAP, es decir, el estacionero le pide al sello, el sello le pide a ANCAP y le avisa que va a ir un camión, o dos, o tres, o diez, a retirar combustible para tal y cual estación. Y ANCAP paga, independientemente de si el transporte es eficiente o ineficiente. Está incluido en el precio, obviamente, tiene un costo ese transporte secundario en el precio de combustible. O sea, los camioneros tienen contratos con... Con las empresas, con las mismas de hoy, con DISA, ACTION y DUCSA. Ahí está. Y en función de lo que pagan las empresas, ANCAP le devuelve ese dinero. En función de una paramétrica que ya está preestablecida. No importa si haces diez viajes para la misma estación, pudiendo haber hecho tres, por decir algo. No digo que sea el caso y que exista ese ejemplo puntual, pero esa es la realidad. Bueno, parecía que esa cadena logística no la debe administrar más ANCAP, sino que debe ser un precio que la UCEA reconozca a las distribuidoras y que las distribuidoras lo administren de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para hacerla más eficiente. Y porque además es una tarea de la distribuidora. Es un relacionamiento de sus estaciones con la planta de abastecimiento de ANCAP. Por lo tanto, si yo mando un camión de 30.000 litros o mando uno de 10.000 y me sale más caro el combustible, voy a estar reduciendo ese flete, digamos, que de alguna manera me reconocen en el precio. Entonces, parece lógico que lo debe administrar la UCEA. Bueno, de todas formas, los transportistas han planteado una serie de dudas a la hora de poner en funcionamiento ese sistema. Y bueno, en realidad, creo que toda cosa que comienza requiere muchas veces ajustes y se les aceptó una prórroga de hasta dos años para poder dialogar. Esperemos que sea mucho menos. El problema es que también queda un año nada más de este gobierno. Y viene un proceso electoral de por medio. Por lo cual, yo quiero ser optimista, pero no sé si esto va a ser posible resolverlo prontamente. O sea, es con un máximo de dos años, no necesariamente que tenga que pasar esa prórroga. Yo aspiraría a que si hay acuerdo, podemos decir, terminó el tema, podemos empezar con el sistema nuevo. De todas formas... Se pasó la pelota para el próximo gobierno. Eso es lo que pasó. Y bueno, si mira los plazos, uno puede pensar que sí. Sí, pero yo quiero pensar, por eso te dije antes que me preguntaras esto, optimistamente decir, bueno, esperemos resolverlo prontamente. Y que los transportistas estén de acuerdo y acepten este sistema y se pueda aplicar. En realidad, no cambia demasiado. Lo que busca es eficiencia. ¿Por qué es tan resistido? ¿Por qué la resistencia es tan dura? Porque ellos... Uruguay es un país que se resiste a los cambios, siempre. Digo, no nos cuesta cambiar. Hasta los gobiernos. Y ellos entienden que después de 30, 40 años de haber mantenido una excelente relación con ANCAP, bueno, le genera muchas dudas que la relación vaya a ser directamente con el sello. En realidad, la relación siempre fue con el sello. Lo que ANCAP hizo fue reintegrar, digamos, pagar como agente de retención que es lo que cuesta ese flete. Pero en realidad, quien lo contrata al transportista es el sello. Cuando hablamos del sello, es el nombre de la extensión de servicio. Disa Action o Duxa. Duxa es ANCAP. Duxa sería ANCAP. Ahora, pongámosle números para entender de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que se paga hoy de cada litro de combustible en función de ese concepto concreto de la distribución secundaria? Eso es muy bueno porque también va a explicar parte de por qué tampoco era tan urgente ponerlo en funcionamiento y por qué puede haber tiempos para poder entendernos y que todos estén de acuerdo con este nuevo sistema. El flete secundario, el flete en su totalidad pesa aproximadamente, esto varía de acuerdo al precio del combustible, pero pesa 0,70 centésimos por litro de nafta. El flete en la parte secundaria. El total. El total. El secundario 0,56. El primario más el secundario 0,70. Más o menos. Y el secundario más o menos 0,56 centésimos. Cada vez que usted echa un litro de combustible, 0,56 van a la cadena de distribución, a los transportistas, a los fleteros, digamos. Y bueno, tiene estimado por ANCAP, por los técnicos de ANCAP, una ineficiencia del entorno del 20, 30% como máximo. O sea que ese 0,56 por litro podría eventualmente haber tenido una reducción del 20, 30% de ese 0,56. Pocámosle que pudiera llegar a 0,40. Exactamente. Ahí está. O sea, 16 centésimos por litro sería lo que se podría haber reflejado. Podría, mejor de los escenarios, decir, bueno, podemos hacer más eficiente la cadena de distribución. Porque ahí la lógica cuál era. En la medida de que ya no eran CAP el que terminaba pagando, iba a pagar el sello o el estacionero. Y entonces eso lo podía trasladar. En la medida de que lograran mejores acuerdos o más eficientes, podían trasladar eso al precio. Sí, exacto. ¿Pero ellos entienden que hay algún riesgo claro en esto o es solo la incertidumbre de tratar con otro, digamos, actor comercial? Son dos visiones diferentes en la cual también es una de las razones por la cual el gobierno tiene que articular. Ellos entienden de que van a ser desplazados por grandes multinacionales que vengan con sus flotas de camiones a transportar el combustible, cosa que no parece ser posible y por lo menos no se visualiza demasiado porque es muy pequeño nuestro país y es muy pequeña nuestra cadena de distribución. Estamos hablando de 500 estaciones y unas cuantas, algún par de cientos en la zona muy cercana, con lo cual el flete es muy pequeño, digamos. Y bueno, ellos creen que van a ser sustituidos por grandes corporaciones de camiones con costos más eficientes, con camiones más nuevos que obviamente tienen menos costos de mantenimiento y que van a ser desplazados. ¿Pero ese punto queda liberado, queda libre a lo que pase con el mercado o hay algún punto que se pueda contemplar en el acuerdo? Pero lo es hoy, lo es hoy. Hoy si las empresas quisieran contratar a otras, lo podrían hacer. Es un contrato entre privados. Es decir, hoy el transportista le factura, digamos, le hace el trabajo a la empresa, al sello. No parece haber mucha razón. Lo que ocurre, y corríjame, es que no tienen incentivos para hacer eso en la medida que no van a sacar. O sea, nadie gana de eso. En todo caso, pierde ANCAP o pierde la población en su conjunto por si hay una ineficiencia ahí, que es lo que entiende ANCAP, pero nadie termina, tiene incentivos para salir a buscar mejores precios porque se va a pagar lo mismo. Exacto, es así. Entonces, lo que parece lógico es que, bueno, que como la UCEA tiene dentro de sus nuevas competencias la necesidad de fijar un precio justo, digamos, por el precio ajustado del precio del flete secundario, ese flete que hoy paga seguramente vaya a bajar si lo ajustamos correctamente. Más allá de que el último ajuste que hizo la UCEA, el último cálculo que hizo, dio muy parecido a lo que hoy se está pagando. Muy parecido. Es decir, no detectó tantas diferencias, digamos. Pero sí, esa es la razón, lo que dices tú, Nicolás. Ahora, entiendo, usted dice, no había tanto problema en postergar esto, un par de años, porque no termina siendo un costo importante en lo que termina pesando en cada litro de combustible, ¿no? Eso estamos hablando de 16 centésimos por litro. Es el mejor de los cenarios. Ahí depende de cuánto combustible uno cargue lo que termina pesando, pero bueno, claramente no es algo que va a cambiar radicalmente el precio del combustible en el surtidor. Lo que sí es verdad es que el plan con el que llega el gobierno, que además fue refrendado en la LUC, donde se encargó la realización de informes para la revisión del mercado de combustibles, tenía ir mejorando en eficiencia justamente en estos aspectos. No solo en este, pero sí ir mejorando en toda la cadena de combustibles y la parte de la distribución era uno de los componentes importantes a atender. Da la impresión de que el gobierno soltó una bandera que era importante en su visión de cómo ganar en eficiencia en el sector productivo. Yo creo que no la soltó. Coincido con el análisis, no tengo nada que contradecirte, al contrario, me parece correcto. Y de alguna manera quienes estamos de este lado, como el caso de lo que fue el ministro Paganini y yo, sí, uno siente alguna frustración, digamos, yo particularmente la siento, no sé él, pero en el sentido de que, bueno, no se avanzó al ritmo que uno hubiera querido para que la cadena sea más eficiente. No para que pensemos en demonopolizar ANCAP ni nada de eso, sino para que la cadena sea eficiente realmente y los uruguayos empecemos a creer que tenemos que cuidar, por más que sea monopólica la venta de combustible en el país, tengamos que hacer las cosas bien y ser lo más eficientemente posible para no reflejar en el precio. Más allá de que el mercado internacional nos derrumbó la expectativa que pudiéramos tener, en el sentido de que asumimos con un combustible de 40 y a los 3 años estábamos en el doble prácticamente. Con lo cual nadie lo pensaba. Esa es la realidad. Y eso también hace que cualquier mejora que usted logre, en un precio de 40 es una cosa, en un precio de 80 es totalmente distinta. Entonces, bueno, avanzamos más lento de lo que nos hubiera gustado, hemos encontrado resistencia a las transformaciones y a las modificaciones, creo que requiere más diálogo, más estudio. Tal vez la UCEA deba pensar en nuevos estudios, hay una consultora mexicana que hizo la mayoría de los estudios, que bueno, tal vez viendo la realidad uruguaya haya que corregir alguna cosa de ese plan que nos habíamos trazado. Y seguramente será la tarea del próximo gobierno, si es un gobierno de coalición, y si no es un gobierno de coalición, es un gobierno de otro signo, bueno, le van a quedar algunas cosas por resolver, o dejar las cosas como estuvieron durante todos estos años anteriores. Que no parece ser lo más indicado, ¿no? Ahora, si uno, digamos, las resistencias iban a estar, en la medida que uno gana en eficiencia, hay una parte que se estaba destinando a un fin, en este caso a la distribución, que se entiende que se va a dejar de destinar, y por lo tanto siempre hay algún perdedor, cuando se toca el status quo de una situación, en este caso, podían ser los transportistas, más allá de la magnitud que tuviera o no el impacto. Ustedes sabían que se iban a encontrar con estas resistencias. La decisión de dar marcha atrás con la medida, es una decisión que se toma desde el Ministerio, es una decisión que se toma desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, en función también del contexto político en el cual estamos. A ver, para contestarte, el gobierno es uno solo, no es que las decisiones, cuando son importantes, las tome solamente el Ministro, sin consultar al Presidente de la República, o a quien corresponda. No, siempre hay consultas. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿hubo consultas con la Torre Ejecutiva? Sí, obviamente que las hay. Las hay por este tema, las hay por todos los temas. Es el Poder Ejecutivo, en definitiva. Las hay con otros ministros, las hubo con Pablo Mieres, por ejemplo, hasta la instancia de llegar a una reunión a las pocas horas, en este último caso. Pero no, es una decisión del Ministerio de Industria, que está respaldada, obviamente. Mi pregunta apunta si es una decisión que tiene que ver con que se daban cuenta de que había un reclamo de parte de los transportistas que merecía ser atendido y que entonces había que revisar. Usted está diciendo la posibilidad de encargar otro informe. O en realidad lo que también pesó es, estamos en un momento en el cual se está ya ingresando a la campaña electoral, hay un montón de frentes abiertos para el gobierno, no sumemos un foco más de conflicto que genere una presión enorme, porque se están afectando tal vez 300 transportistas, pero si se queda sin combustible, y era el escenario en el que estábamos, más allá de que se pudiera solucionar una parte con un decreto de esencialidad, iba a ser una presión grande porque la población se iba a quedar sin combustible. No, 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 por suerte el Ministerio de Industria no ha generado esa situación de conflictos en el gobierno, por lo tanto creo que podíamos... No, no, yo digo que el Ministerio de Industria está involucrado, lo que digo que justamente el gobierno es uno solo, entonces los conflictos pesan de manera general. Podíamos enfrentar el conflicto. No parecía lógico, por algo pequeño, no sentarnos a dialogar, esa es la realidad, y con empresarios chicos además, no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de empresarios familiares, que en muchos casos le dejaron el camión al hijo y lograron comprar otro camioncito, y digo, son pequeñas empresas, la mayoría, no digo todas, la gran mayoría. Los 250 camiones que hay en la distribución secundaria, en su gran mayoría son pequeñas empresas. Inclusive hay 70, 80 camiones de esos que son propiedades de las estaciones de servicio. Hasta esa situación se da. Por lo tanto no parecía lógico no decir, bueno, sentémonos a conversar por una situación que realmente en un país que toma precio de combustible y que el precio de combustible en el mundo está voláctil y que muchas veces el PPI nos sorprende, ahora espero que nos sorprenda para bien, no parecía muy racional ponernos duro, firme, generar un desabastecimiento. Pero le traslado un punto de vista sobre eso, que le escuché en las redes inmediatamente que se conoció la respuesta. Hubo reacciones de todo tipo. Una de ellas decía, bueno, esta coalición llegó de alguna manera planteando, acusando al Frente Amplio de ser muy, en sus gobiernos, permeable a las corporaciones sindicales y gremiales y proponiendo defender, cortar con eso e instalar otra lógica más de defensa del ciudadano de a pie. Y bueno, pero desde el punto de vista de alguna gente se ha sido tibio en esa, o se ha sido débil frente a, bueno, a la lógica resistencia a algunos cambios. Y se sienten defraudados y todavía tienen a Miley enfrente y dicen, bueno... Esperemos qué tan tibio puede ser Miley. Bueno, por eso se verá, no, pero no es lo que yo pienso, es lo que lo leí, usted también lo leyó seguro en las redes, de mucha gente que se enojó diciendo todo eso. Sí, sí, es así, digo, bueno, está bien, es parte de las motivaciones por las cuales la gente vota a un gobierno o deja de votar a uno. Sí, en algunos casos uno puede pensar que le cabe la razón. Repito, se lo dije yo también, yo también en algunas medidas me siento frustrado por no haber avanzado más rápido. Creo que también, y esto no es excusa porque no me gusta, creo que es la primera vez que lo digo en este programa, la pandemia nos jugó bastante en contra también, porque nos hizo perder, no digo dos años, pero en el caso de esta transformación, un año entero, los plazos del Estado, los tiempos del Estado para hacer los estudios, los análisis, ir avanzando también, esto debería haber estado en operativa, por lo menos intentado ponerlo en operativa, un año antes y se fue prorrogando, todo se ha ido. La propia resistencia también a este tipo de cambios nos generan algunos temas puntualmente ya con recursos, es decir, la UCEA hizo un reglamento transitorio, aprobó una resolución transitoria para los traslados y aperturas de estaciones y fue bombardeado por todos lados, es decir, tenemos una gran cantidad de recursos contra esa resolución de UCEA, la tiene UCEA, pero es definitiva contra el sistema, entonces hay una resistencia a los cambios que no es solamente responsabilidad del gobierno a veces no llevarla adelante en los tiempos que uno quisiera. Entiendo lo que dice Leo y créeme que yo también en alguna manera me siento como que no pudimos avanzar todo lo que hubiéramos querido. Me quedó una duda en relación a cómo se puede esto trasladar al costo final que todos nosotros pagamos en la estación de servicio. Usted recién mencionaba que había un margen que iba a disminuir de 50 a 40 centavos por litro. Ahora, la duda que me surge es si ese costo va a ser asumido el de las distribuciones por las propias distribuidoras que son compañías privadas, la idea es trasladarlo a las compañías privadas. No, la idea que a futuro me refiero, es que se prorrogó. Sí, es buena la pregunta. Si eso se concreta, pero déjeme terminar de formularla. Si eso se concreta, ¿está regulado que ese beneficio, ese margen diferencial, la empresa lo va a volcar al mercado, al consumidor final, o va a decidir esto que da puertas adentro de la compañía? No, no va a quedar, ni va a poder tomar ninguna de las dos decisiones. Ni se necesita determinar si lo tiene que volcar, ni le va a quedar. ¿Por qué? Porque la UCEA se lo va a chicar al margen. Es decir, lo que buscamos es que la UCEA avanzara hacia un precio eficiente. Una vez que ese precio eficiente estuviera vigente, ya no le va a dar la misma cantidad de dinero para realizar los fletes, le va a dar menos porque lo va a valorar menor. ¿Por qué? Por una razón de eficiencia. Entonces, la compañía, con esa cantidad de recursos... No puede decir que este beneficio me bloqueo yo y el precio del consumidor final es... Efectivamente eficiente y por allí supera el 20, 25, 30% que digo que estimamos que tiene de eficiencia la cadena y la lleva al 50, lo hace muy, muy eficiente, le puede quedar un 20% de ese pequeño margen, digamos, pero no parece ser el caso. Lo que es claro es que lo que se busca con esto es que sean las propias distribuidoras que administren esos recursos y sabiendo que la UCEA los va a ir achicando, reduciendo hasta llegar a un costo eficiente. El costo eficiente debería ser tan bien calculado que no le debería sobrar. Si le falta, pierde la compañía. Y si le sobra, como en el caso que tú planteas, bueno, podría ser que sea un beneficio más para ellos, pero son pequeñas cosas. Perdón, esto lo escuché y no estoy seguro si es así, efectivamente. ¿Se acordó, además de este acuerdo, de posponer un cronograma de ajuste de ese concepto? Eso ya estaba acordado. Tú recuerdas en marzo de este año hubo también un principio de incidente de conflicto con los transportistas secundarios. Estaba yo de ministro, Paganini estaba en el exterior o de licencia, no recuerdo, y lo resolvimos ajustándole el precio que no se le ajustaba desde 7 años para atrás. Desde el 2016, el gobierno anterior les congeló el precio y no se los ajustó. Y ellos tenían una paramétrica que les daba un ajuste del 60 y algo por ciento, no recuerdo ahora de memoria, y terminamos en un ajuste del 40 por ciento. Lo cual parece, de todas formas, una contradicción, por lo menos, para si se mira de afuera de todo el proceso, ¿no? Porque si se entiende desde ANCAP que hay margen para ganar en eficiencia y que, por lo tanto, haya menos dinero destinado a ese rubro en particular, pero por el otro, no solo se pospone esa decisión, sino que además se aumenta lo que se está destinando a ese rubro. No, no se aumenta. ¿El ajuste qué implica? El ajuste implica una paramétrica que le va a determinar cómo se va a ajustar cada seis meses el precio del flete. ¿Es un ajuste a la Elsa? Es un ajuste, bueno, depende. Si bajara el combustible sería la baja, seguramente. El diagnóstico, por eso digo... O bajara los sueldos, pero no sería el caso. Capaz que hay algo que estoy mirando afuera. Lo que digo es, el diagnóstico es la población está pagando por litro de nafta más de lo que debería por ese concepto, y ahora el escenario va a ser que esa decisión política, por lo pronto, se pone dos años, pero que además va a haber ajustes por ese concepto. Ya los hay hoy, ya estaban hoy en vigencia. Sí, sí, entiendo que no es una decisión que se toma ahora, pero bueno, el escenario cuando se dio en aquel momento implicaba que esta medida entraba a regir a partir del 2024. Pero tampoco parece lógico que quien trabaja no reciba incremento por siete años. Por más alto que esté el precio, que no es el caso además, porque estamos hablando de muy pocos centésimos, 10, 12, 15 centésimos por litro. No parece ser el escenario. Lo que hay es una fórmula de cálculo, una paramétrica que va a ajustar el cálculo que hoy tiene ya la UCEA, que no es ni mejor ni peor. No vamos a poder llegar al costo eficiente que hubiéramos querido y trasladar esa responsabilidad a las distribuidoras. No cambia demasiado la situación. Lo que hacemos es no resolverla a partir del 1 de enero, no empezar a aplicar el nuevo sistema a partir del 1 de enero. Bien. ¿Cambiamos de tema? Cambiemos. ¿Hablemos de política o tenía algún otro tema vinculado a la industria? No, no, no estaba. Tenía, pero vamos a hablar de política. Te falta poco para... ¿Cómo se para Berri de cara al 2024? Bueno, nos paramos en el escenario de ballistas. Nosotros somos de ballistas, estuvimos hace mucho tiempo ya en ese sector y estamos respaldando hoy la candidatura de Tabaré Viera. El partido tiene muchas candidaturas, por suerte. Está bastante dinámico. Sí, va a ser atípica en ese sentido la elección para el Partido Colorado, ¿no? Va a ser, va a ser. Si todos los candidatos confirman su candidatura al final del proceso, sí, vamos a tener unas cuantas candidaturas, cosa que no ocurría ya en varias elecciones internas para atrás. De momento hay cinco confirmados y sexto porque se está sumando Andrés Ojeda ahora como el sexto contendiente. Es así. Lo cual muestra una interna competitiva, ¿no? Y bueno, dentro de esa competencia nosotros respaldamos a Tabaré Viera. ¿Le hace bien al partido tener esa cantidad de candidaturas? Le hace bien porque creo que lo dinamiza y la puja interna siempre moviliza la militancia, digamos. Y eso es bueno para cualquier partido, no solamente para nuestro. Digo, así que bueno, por lo tanto creo que vamos a tener una interna competitiva. Las encuestas le están dando muy bajo al Partido Colorado. ¿Tiene una lectura sobre eso? Sí, que mejor no mirar las encuestas porque si uno mira lo que dicen las encuestas últimamente no hay ninguna que haya acertado muchas cosas, ¿no? Bueno, Argentina nomás, nadie dio a más a ganador en primera vuelta, una sola de 7, 8 encuestas que vi y ayer y el domingo pasado nadie daba a mi ley ganando por la diferencia que ganó y la aplastante victoria sobre el justicialismo. Por lo tanto... Igual el registro en Uruguay es mejor que... No me quiero solamente quedar con la imagen argentina, no. A ver, yo creo que sin candidatos hoy medir intención de voto de los partidos está midiendo nada más que el núcleo duro, que está convencido de que va a votar un partido. Y esto ocurre en todos los partidos. Me parece que una vez que estén los candidatos en la cancha en las encuestas pueden empezar a tener una mirada mucho más acertada, digamos. Pero no me quiero tirar contra los encuestadores, ni mucho menos, no me corresponde. Las respeto, las miro, no lo duden. Las tengo en cuenta, como todos, pero creo que no es un escenario de encuestas. Además es una elección interna donde es difícil prever los resultados porque la elección no es obligatoria. La gente puede ir o no ir a votar de acuerdo al sentido de pertenencia que tenga un partido. Y por lo tanto no parece que... Hoy basarnos en encuestas sea lo mejor. Pero bueno, Pestán y la respeto. No quiere decir que no. Uno puede especular que el candidato, además que termine siendo elegido en la interna, puede influir mucho en el Partido Colorado. Quizás, por ejemplo, más que en el Partido Nacional, el Partido Colorado viene de tener dos candidatos con perfiles bastante diferentes, como fueron Pedro Bordaberri en el 2014 y Ernesto Talvi en el 2019. Hay hipótesis de que el electorado cambió su composición, más allá de que se terminó votando muy parecido en una elección y la otra, pero no eran exactamente los mismos votantes que terminaron eligiendo el Partido Colorado. Ahora con una variedad de candidatos tan grandes, en algunos casos con perfiles distintos, marcados, ¿no puede pasar un poco lo mismo? Sí, puede pasar, sí. Sí, sí, puede pasar. Y para ustedes, Tabaré Viera, es el que mejor podría capitalizar esa cantidad de votos hacia una elección general. A ver, yo creo que los candidatos que tiene el partido son todos buenos. Bienvenidos sean. Creo que Tabaré Viera representa algunas cosas que para mí me hacen a la diferencia. Creo que es un ballista de todas las horas, desde el primer momento. Creo que es un hombre del partido que no llega para ser un oportunista, sino que ha estado siempre en todos los cargos que le ha tocado. Administra políticamente, estamos hablando, no como intendente, porque ya no lo es, pero lo fue por varios periodos. El único departamento que tiene su poder es el Partido Colorado, es decir, el departamento de Rivera. Lo hace muy bien, debe ser uno de los departamentos más exitosos. El intendente Sander anda muy, muy bien en Rivera. Por lo tanto, creo que tiene credenciales. Fue presidente de Antel, hoy es el ministro de Turismo. La gestión en el Ministerio de Turismo, desde que asumió, ha sido muy, muy buena. Nadie lo puede discutir. No hay una cifra, un error, una situación que pueda empañar su imagen, su gestión. Me parece que tiene las credenciales hoy y la madurez como para representar a ese sector del partido que es hoy el sector ballista, en su momento fue el poro ballista. Muchos de los que fuimos, vamos a Uruguay, estamos aquí. Ciudadanos, no nos sentimos representados. Parece claro que la continuidad viene por allí, por el lado oeste. Me siento cómodo, esa es la realidad y me siento a gusto con que te aparece el candidato a presidente del sector ballista. Muy bien, Walter Barri, subsecretario de Industria, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Hacemos un corte ahora, al regreso vamos a estar conversando.